Estar en una constante campaña política a favor del gobierno de turno en las aulas de clase genera un ambiente tóxico y de constante violencia en los centros de estudios de primaria y secundaria. Es el sentir del experto en temas de educación Cefas Asiencio, quien afirma que los niños, niñas y adolescentes podrían discutir de manera agresiva en defensa de su pensamiento y estigmatizar a sus compañeros de estudio por pensar distinto. Es la violencia fundamentalmente, es decir, la estigmatización, el bullying, que es muy de moda entre los niños y adolescentes, se incrementa porque se forman grupos que simpatizan por una u otra idea en contra de grupos que simpatizan por otras ideas, ¿verdad? Y si estos son minoritarios o mayoritarios, cualquiera que sea la ideología o el pensamiento que se simpatice, siempre va a haber un choque y siempre va a estimularse la violencia en ese sentido. Es decir, el asunto es que hayan metodologías en donde los docentes encaucen los debates, el intercambio de ideas. En su último informe, la coordinadora de la niñez de Nicaragua, Codeni, constató que uno de los nuevos métodos para la persecución a los manifestantes antigubernamentales se da a través de las aulas de clase, con el proselitismo político impulsado por los maestros que trabajan en centros de estudios públicos. También hemos documentado el hecho de que muchos de los niños han sido afectados producto de que algunos docentes actúan o directores como comisarios políticos de un partido, por ejemplo. Algunos niños, algunas niñas de preescolar, inclusive se les preguntaba en las aulas de clase si su papá había participado en las marchas, instrumentalizando, manipulando a los niños para que dieran información que en algún momento de las actuales circunstancias constituye una información sensible que puede afectar la libertad de sus propios padres. Este proselitismo político ya ha llegado incluso a los centros de estudios privados, pues el último caso se dio en el Colegio Alemán Nicaragüense, donde un grupo de estudiantes en su aula de clase se pronunciaron en protesta a favor del gobierno de turno. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV